Estamos aquí, en unos minutos más nos enlazaremos con Carmen García, perdón, Carmen Pizano, precisamente para darle a conocer cómo vivió Guanajuato este fin de semana en el Cervantino, el fin de semana intermedio, donde se espera la asistencia de más público. Por lo pronto le diré que en temas políticos, en León, pues está al punto de ebullición el caldero, sobre todo para el Partido Revolucionario Institucional, Martín Ortiz García, quien ha sido quizás el más mencionado de los posibles y potenciales candidatos, está listo para dejar la Secretaría del Ayuntamiento y buscar ser el abanderado del PRI a la Alcaldía de León en 2015. El próximo miércoles, por fin lo definió ya, será cuando el funcionario deje el encargo que le hizo la alcaldesa Bárbara Botello, deje la Secretaría del Ayuntamiento para iniciar lo que por lo pronto es una pre-campaña. Así se encargó de informarlo el día de hoy el propio funcionario, Martín Ortiz García, quien señaló que será en la próxima sesión de ayuntamiento cuando presentará su renuncia ante el Cabildo. Evitó el tema Martín Ortiz de la ruptura entre el Partido Verde y el PRI y sus posibles repercusiones, cómo le afecta en su aspiración. Estas son las palabras el día de hoy, lunes, de Martín Ortiz García. Tras un análisis de la convocatoria, he decidido tomar las medidas políticas y administrativas que se requieren para poder buscar obtener la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal. Para lo cual, habré de separarme del cargo de Secretario del Ayuntamiento a partir del próximo miércoles durante el transcurso de la sesión ordinaria del Cuerpo Edilicio. Tengo un lugar dentro del Partido Revolucionario Institucional de mi municipio. No por lo que ofrezco que haré, sino por lo que ya hice, por las luchas que he dado y seguiré dando al lado de los militantes del PRI, del más modesto, humilde militante al más importante y relevante. Con todos he compartido luchas. Me siento fortalecido dentro de mi partido.